El corte de la cinta determinó la inauguración oficial de este emplazamiento tecnológico. La misma que servirá para la regulación, operación y control administrativo interno de la flota de transporte urbano que circula en nuestra ciudad. Y así brindar un buen servicio a nuestros ciudadanos. Desde aquí operadores, el consorcio conformado por dos compañías y dos cooperativas de transporte urbano harán el seguimiento al segundo de cada uno de los componentes del sistema intermodal. Que consta de tres estaciones de trabajo. Son unas tres estaciones de trabajo que están con alta tecnología. Tienen un data center refrigerado. Cada estación de trabajo tiene dos pantallas de 20 pulgadas y una de 50 pulgadas. Esto nos permite que cada operador de esta estación de trabajo pueda realizarlo en tiempo real, el control de cada unidad y el control de lo que se ha planificado en la transportación urbana. El diseño de la sala de monitoreo y del software utilizado es parte del proyecto iniciado por la empresa Lojana Kradak. Hacer las actividades programadas que se involucran en la caja común como es el sistema de ayuda a la explotación. Este sistema de ayuda a la explotación nos ha servido para controlar lo que son los horarios en el servicio de transportación urbana, los itinerarios que los tenemos ya programados, las velocidades e incluso las desviaciones de ruta. A través también del sistema de integración de recaudo nos ha permitido ver lo que es el conteo y el número de pasajeros por paradas, el número de pasajeros por rutas, el número de pasajeros por bus y también los ingresos de cada parada y rutas nos ha permitido ver. En su intervención el alcalde de Loja ponderó la puesta en funcionamiento de este mecanismo. Las cosas se hacen en el terreno. Este es una alianza público-privada, efectiva, de gran beneficio, de ganar-ganar para el pueblo de Loja representado por su cabildo, representado por su municipio, que tiene una estructura orgánica bien clara, que a veces la olvidamos. La estructura normativa o legislativa que corresponde al cabildo y la estructura administrativa que corresponde al Ejecutivo Municipal.